Econominas y econominos, ¿por qué es un tema que ha estado muy en la palestra en los últimos años y hay más dudas que certezas al respecto? Hoy vamos desde cero con qué es el Sistema Previsional de Chile, sus principales características y cómo funciona en este video que hicimos junto a FP Capital. Lo primero es entender que el Sistema Previsional de Chile fue creado con el objetivo de entregarle una pensión a las personas que terminaran su vida laboral al cumplir la edad de jubilación legal, 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres o aquellos que tuvieran algún impedimento para seguir trabajando. ¿Cómo y cuándo nace el Sistema de Pensiones de Chile? Surge en noviembre de 1980 para tener una administración seria, responsable y eficiente en el manejo de los fondos de los chilenos. Se trata de un sistema mixto que considera los aportes mensuales realizados por las personas a sus cuentas individuales, los aportes voluntarios APB o cuenta 2 y además un pilar solidario para quienes por diversas razones no pueden ahorrar para su etapa de jubilación o no pueden ahorrar lo suficiente para autofinanciar una pensión. ¿Quiénes participan en la construcción de las pensiones? Existen cuatro actores fundamentales para la construcción de las pensiones y cada uno tiene un rol muy importante. El primero es el Estado, que creó el sistema y definió las reglas para su funcionamiento y es quien entrega los aportes y pensiones del pilar solidario. El segundo son las personas o cotizantes que trabajan y realizan un aporte obligatorio mensual equivalente al 10% de su sueldo. El tercero es el empleador encargado de depositar el aporte en la AFP. En el caso de que los trabajadores sean independientes, son ellos mismos quienes se cotizan. Y el cuarto son las famosas administradoras de fondos de pensiones que administran y hacen crecer los aportes de las personas multiplicándolos en el tiempo. ¿Y quiénes son las AFP? Son entidades privadas que nacen precisamente para administrar los fondos de pensiones. Se finanzan a través del cobro de comisiones a sus afiliados y su mandato es hacer crecer los ahorros de los chilenos mediante su gestión de inversión. La comisión se aplica por la operación y administración de las cuentas de capitalización individual obligatoria de las personas en las AFP y es un porcentaje de las renumeraciones. Va desde 0,58% hasta 1,45% según la AFP que elijas. Esperamos que les haya servido.